Hola a todos, yo soy Marco Bueno, lo dicho Vamos a seguir con el juego del Stardew Valley Vamos a ver que tiempo hace Esto para mañana, claro Va a estar nublado Y va a haber viento Y la fortuna para hoy No vamos a tener mucha suerte Vamos a ver que nos dicen aquí ¿Suelo ser recetas o trucos? ¡Mackyroll! Para hacer sushi Digamos, es una receta llamada ¡Mackyroll! De pescado fresco Y vamos a recoger Todo esto Y vamos a Está inquieta la gallinita, ¿no? Vamos a ponernos a vender Por ejemplo, esto, esto, esto Nos ha salido ahí Con una estrellita Ah, esto era para un evento Que tenía lugar en En la plaza, creo recordar No sé si era hoy Esto lo voy a vender Esto también Esto, esto Esto también Esto lo vendo Esto lo voy a guardar Esto también Esto lo vendo Pero no me van a dar Una mierda por ahí De la verdad Vale Tenemos Vamos a guardar esto Esto también puede haberlo vendido Vale Vamos a regar Que ya que no nos llove hoy Necesitamos coger La regadera Y tendría que Mejorarla Porque Ya podemos recoger Porque es un verdadero Coñazo Pero De los gordos Está regando esto Continuamente Esto no se puede recoger nada Esto Sí Hasta aquí Y esta Y aquí también Y estas todas Vamos a hacer Dinerito Y además El maíz Nos duraba hasta Otoño O invierno No recuerdo Ahora mismo Bueno Voy a llenar Esto de agua Voy a echarla Al chuchi agua Por si acaso Tiene calorcito Vamos a mirar Las setas Que hay aquí Y tengo que recoger El pico Que la última vez Se me olvidó Por completo Como corretea Hola Allina ¿Qué? ¿Pero qué he hecho? Oveos Casi se me escapa Vamos a ver Qué tal Se han puesto huevillos Ahí Ahí Voy a ponerles Un poquito Ahí Y ahora Nos vamos a regar Que lo dicho Es un coñazo Y Yo no sé Si Un día No riego No riego Perdón Si esto Se va a la mierda ¿No? Tampoco Tengo muchas ganas De probarlo Si supiese que esto aguanta Por ejemplo Un par de días Sin regarse Iba a mejorarla Porque Es que Lo necesito Esto se hace Eterno La verdad Y será muy zen Regar Pero Pero Si puse Ser más rápido Me da Tiempo A hacer otras cosas Porque Ahora me dará el pico Me he quedado sin agua Y con el pico Me puedo ir a la mina Y hacerme un maratón De De mina Pero De los gordos Que tengo ya ganas De intentar Llegar al fondo De la mina También para ciertas cosas Necesitaría Pues algún tipo De mineral Específico Donde riegas A veces se le va la pinza regando Me desespero Lo juro A veces Pongo ahí Y se riega Ahí donde le sale De La puta Vaya que estamos aquí Y esta también Esta era especial Creo recordar Bueno Por ahora Está acertando Más o menos Donde regar Bueno Ahí ya nos ha fallado Un poco Ahora sí Otra vez Y a donde le sale Del Bueno Estamos en horario Infantil No voy a decir Tacos Voy a guardar ya La regadera Aunque Tuve unas ganas De eso De mejorarla Eh Donde está La regadera Aquí Y voy a coger Es que De hierro No tengo nada Voy a coger oro Y voy a meterlo Ahí No tengo carbón Pues nada Voy a dejar Todo esto aquí Voy a vender Estas 15 Seguro Eh Ah No tiene carbón Y seguro Que voy a sacar Una pasta Por ellas Me quedo Con las normales 45 Voy a vender Estas también Porque tengo Estas para comer Para subir energía Y ahora Me voy a la playa Ya es la una Voy a dar rápido Pasar el tiempo Es la una Y puedo Mirar las trampas Pero voy a ir antes A recoger El pico Que no quiero Que se me olvide Uh Ah Cuchulain Has ayudado Con nuestra Problema De Slim O sea Que son mocos Algo por estilo Gracias De nada señor Espero que No hayas tenido Muchos problemas Esos Slim Se pueden Ser muy Peligrosos En grupos Eso es un poco Más fácil De Especuling Especulking No Que Estás contando Gracias por tu esfuerzo Disfruta De la recompensa Y me la das O me la cuentas Ah vale Muy bien Si da gusto Eh A ver Recuerzo de Fuego Bueno Pues Si recojo el pico Me voy a la mina Y me dedico Todo lo que me queda De día A la mina Igual encuentro Alguno Oye Llevo unos zapaticos Moraducos No Eh Guapos Guapos Que Menos mal Pensé que nunca Lo iba a recibir No tengo Geodas Ni nada Y juraría Que tampoco Tengo nada Para dejar Aquí No Me voy a la mina Hace tiempo Que no voy Por ella Y ya tengo Más de eso Llegar al fondo De la mina Juraría Que por aquí Uh Mira Que bien Oh Me tengo que ir Primero a la Playa No me acordaba Que tengo que mirar Las trampas Y poner Cebo nuevo Porque la búsqueda Del pescadito Creo que se me ha ido A la mierda Esta es la nueva La cesta La cesta Que tengo que Ver A ver Donde Estará Un trato especial Para las vacas De Marni Está preguntando Por algo De amaranto Bueno Tenemos ahí Un montón De búsquedas Voy a mirar Las Trampas De la playa Y de paso Coger Todas estas cosas Que aparecen Por aquí Esto Vale Cebo Cebo Mierda Que me han dado Aquí Y más Mierda Que me dan aquí Pues nada Vamos a echar Un vistazo Nos llevaremos Todo lo que Veamos Que Sinceramente Es Poquísimo Y nos vamos A la mina A ver si Me da tiempo A bajar Al menos Cinco niveles Pero También es verdad Que es un poco Tarde Ya son las Cuatro Debería construir Un silo Para Esta Mierda Ya si no Tener que Comprarlo Tendría que Mirar Lo que Cuesta Y lo que Necesito O ampliar La casa O hacer algo Ahí está El gruñón Pasado La tiga Tengo prisa Hoy Bueno Vamos a bajar 115 Yo juraría Que Cinco niveles Más Y Llegamos Al fondo Pero hoy Vamos a Hacer Debería 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 Mucha Suerte Así que Por si Caso Me voy A dedicar A Picar Estas Del comienzo Que Suerte Esto Si Esto Si Me Piro A ver Si Me dan La escalera Aparece En Estas De Aquí De Paso Cojo Minerales Mierda Vamos a Amarla Pasito Que Estar Enfrente O Algo Así Hala Vamos Por Saco Aprovecho Y Cojo Minerales Hijo De Hala Vamos Amarla Tú También Asqueroso La energía Fatal Estoy Ya No A Zampar De Vida Estoy Bastante Bien Bueno Vamos a Ver Si Con Esto Tiramos Ya Casi Las 7 7 Menos 10 Soy Minero Aquí Está Dando Por Saco Asquerosos Hijos De Vladimir Joder No Si No Encontraré La Escalera Para Bajar Cabrones Igual Está Por Ahí De Gratis No Si Que Es Verda Que No Voy A Ter Su Todavía Pero Nada Cabrones Al Fin No Me Interesa No Me Interesa No Compro No Compro No Quiero Líos Yo Quiero La Mierda La Escabarita Ya Muérete Asqueroso Buah Me estoy quedando otra vez sin energía Yo tenía la Pequeña esperanza Que Me Pegarían un poquito y me bajaría algo la vida así aprovecharía y podría comer un poco y subir de paso la vida pero parece a mí que que nada puede comer dos y a seguir picando Al Espadita y a meterle caña Pues ya que estoy aquí losito pero no tengo espacio Voy a ver voy a ver esta la mierda Voy a dejar esto ahí Me dan pasta o sea que imposible Nivel 18 Son las 10 No me voy a dar tiempo ni de coña Bueno al menos Algo Uy esto Hijo de Hijo de Vladimir Asqueroso Voy a investigar esto Y Capullo Encima Tiene El hojalata Este ¿Y esto? Una bomba Que puedo tirar La mierda esta Voy a usar la bombita Por las gambas La voy a poner A ver La bomba La voy a poner La voy a poner Aquí no Por aquí abajo Igual triunfa Que bueno Que bueno Empezamos A dar por culo Yo me pido Ni te espero Un nivel más Joli Viene este Son casi las 12 Ya No voy a bajar Al nivel 20 Ni coña Estoy sobando Joder Ya empezamos Que tiro Solo tengo uno A la madera esta Asquerosa Menos mal Que suerte He tenido Pero voy a tener Que Tirar algo Tirar esto Cobre Más o menos Tenía Pero Tampoco es cuestión Voy a tirar esto Bueno A ver Que nos da Una llave Has encontrado La llave De la calavera No estás seguro De Para qué es Pero Parece importante Ha sido añadido A tu Cartera Wallet Es cartera Uno se pinta Ahí Esto parece Que es el nivel 20 ¿No? 120 Ya llego Más tarde Voy a mirar La búsqueda De Skullkey Encuentra Una Una Extraña Llave En el Fondo De las Minas Ahora Descubrir El Propósito De la Llave Pues ya está Nos vamos Corriendo Bueno No podemos correr Tenemos La misma velocidad Siempre A casa A dormir Vamos por aquí Que yo juraría Que es más rápido Es como un pequeño atajo Igual es una paranoia mía Pero A mí me da Que llegamos antes Por aquí arriba Que por abajo Bueno Ya Pondré Cosas A vender Mañana Porque Estamos Con el Tiempo Justo Justo Y a la Una Yo juraría Que aquí se había movido Algo Más paranoias Mías Bueno Esto lo recojo También mañana No tengo Tiempo Y no he encontrado Carbón A dormir Si Bueno Mira que de pasta Buah Mira A ver El maíz Ahí A dolor Además del bueno De la calidad Y Maíz de calidad Bueno Otro día más Iba a estar nublado Y iba a hacer viento Y mañana va A llover Todo el día No sé si llevar A mejorar La regadera La fortuna Está de Buen humor Tendré Suerte Extra Hoy Bienvenido Salmón Bueno O una recetita Para hacer salmón Con huevillas Espera No Porque no me ha dado Receta Fish focus Salmón El salmón Vuelven De De poner huevos Y esto significa Que los ríos Están llenos De ellos Solamente Podrás encontrarlos En otoño O sea Que vayamos A pescarlos O sea Que el salmón Solamente Se puede pescar En esta O es cuando Más suele haber En esta estación Del año Ah no No debo Tener sitio Voy a vender Cosas Como esto 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 se puede abrir Esto voy a vender 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 También Monstruito Esto también Lo voy a vender Esto Y esto Que es Ah Esto lo voy a vender Y el resto Lo guardo Vale Vámonos Ahora si Que todo sitio ¿No? Voy a venderlo Antes de nada Algo más No Esto voy a guardarlo Y voy a coger Cobre Porque pasta Tengo de sobra A ver Si Yo creo que tengo Bastante Carbón No tengo Casi ¿Cómo que no? How on this Que cortito Ha sido Voy Y cojo Un poquito Carbón Y tengo Ahí bastante Para hacer oro Eh Tendría que coger oro También ¿No? Es una buena estupidez Voy a poner El oro Aquí Y vamos a Hacer un poquitín Bueno Estos los guardamos Y vamos a Pegar Bueno Vamos a darle un poco Hola choche Un poco de agüita Nos vamos a visitar A las Gallinitas Hola ¿Qué hace? Cierrame la peta A ver ¿Habéis dejado huevillos? Campeonas Vamos a poner No dejo poner más Bueno Tengo bastantes de estas Eh Podemos recoger esto Quiero probar A ver si me puedo cargar Esta Así Qué bien Qué bien La voy a destrozar He cogido de todo Me voy a ver Si hay Setas O gongos O lo que sea Sí Voy a venderlo todo Y cuando haga todo Lo que tengo que hacer Voy a ir a ponerme A pescar salmón Que está Sobao Chuchi Es que Es un desastre Voy a regar Antes De hacer nada Arriba Arriba ¿Veis? Este es Es un poco corki ¿No? A veces A veces Un poquitín Eh Eh Ahí Ahí Muy bien Se le va un poco La pinza Este No sé yo Tan paquete No soy A ver Si te dicen Riega ahí Riegas ahí Pero no Riegues donde te sale La punta De la nariz A ver Ahí Muy bien Muy bien Vas aprendiendo Pues viendo el paso que voy No sé cuándo voy a Me quedo sin agua No sé cuándo voy a acabar el juego Porque bueno En principio El modo historia Acaba a los dos años Aunque luego puedes seguir tú Y hacer Lo que te dé la gana Y no pienso poner más Plantaciones con la mierda De regadío que tengo Es que tendría que Uh Esto Ha florecido A ver Oh Pues a la A la mierda Me quedo sin Plantita ahí Hagan tú Riega Ahora Me hagas mal Yo os he dicho que esto A veces desespera Porque no riega Donde Le digo Que es cabezón Otra vez sin agua Donde sale la punta Bueno Ahora sacamos ya pronto Mierda Ahí se me fue la pinza A mí Esto está abajo Esto es de maíz Ya está Jolín Qué rapidez Arriba Os voy a poner otras tres Voy a recoger esas Mierda Mierda Y mierda Voy a coger esto Voy a meterlo aquí Voy a coger Para hacer más Tengo que hacer Esto Tengo que hacer La majonesa ¿Cómo? Que ya está He quedado sin Sin oro Bueno Voy a vender Y me voy A pescar Ahora tengo que acordarme Dejar La regadera Otro esto Voy a vender Las geadas Voy a abrirlas Iridio Esto se puede convertir En barras Piedras tengo bastantes Tampoco está de más Tenerlas Esto lo voy a vender Esto también Y esto también Voy a venderlo Y el resto Me lo voy a quedar Vale Ya está ¿Algo más? La piedra La voy a guardar Me voy al herrero A que me mejore La regadera Tengo 11.000 Tengo algo de pasta Tampoco es una locura Pero Ya lo sé Llevo mucho tiempo Y tengo una mierda Pasta Y el Y mi granja Es una mierda Y tengo una mierda Energía Por andar regando Todo el rato Otra búsqueda Pero es que esto Es un no vivir Cazador de slimbo Esta era fácil Pero Es que voy a ir a pescar Que no se me vaya la pinza Tengo que ir primero al herrero Luego voy a la playa A ver Que hay A ver Herrero Mejorar 2000 Pico de iridio Pues es esto Es con esto Es una pasta Me cuesta 25 Casi nada Hala Hala de empezar No sé qué Estará En un par de días Mañana llueve Esperemos que llueva pasado Uh Espera 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 Cabe ¿Por qué le he dado esto? Ahora no me va a abrir las geodas Bueno Pues Dentro dos días Las abro A pescar Voy a la playa Que tengo el Inventorio Que petado eh Voy a meter el sitio Para mucho Dejame pasar Piedra Buah Mierda Ya lo estoy viendo Mierda Esto tampoco es una cosa Más mierda Bueno Bueno Pues son todos Ahora sí Bueno Vámonos A pescar Salmón Tengo que ir al río De toda la vida El salmón Está en los ríos Así que me voy a ir a Esta parte Intermedia Más o menos Al puente Voy a ir Aquí Un poco más arriba Aquí mismo Mira como pesco Basura ¿Cuántos me quedan? 16 todavía Cebo en la caña Las 4 y 10 Joli Que voy a pescar Mierda Encima más sale Me sale una distancia De mierda Encima Un pececito No es un salmón Esto Están timando Qué bonitas Las florecitas Cabrón Cómo se mueve Hijo de Hijo que cabronazo No sé qué tigre Sé que luchaba Al cabrón De él A ver Un salmón Y anda Venga Tú puedes Solo me da mierdas Tengo que comer Tengo que comer Y esto es una basura Y esto es más mierda Creo que tengo Más comida guardada Ups El 5 Es un tren El tren Está pasando Por estar Duval Viene un salmón Los salmones No son de arriba Que tendré que irme Más arriba Me voy Más arriba Esto es una mierda Ahí hay algo Para coger No voy a desaprovecharlo Para la saca No sé Voy a ir a la parte Más alta del río A ver si aquí Tampoco sé Esa es la parte Más alta Pero Sí de la De las más altas Vamos a notar Que está ya Capullo No te me escapes Bajando el sol De noche Qué bien Una hoja cola Las 7 Hoy voy a acostar A las 12 Como muy tarde Y mañana Tengo que Acordarme De matar Los slime Los moquitos Esos pequeñitos verdes Para la búsqueda Por lo menos Es pasta No sé Si eran 200 300 Aquí Todos Mén salmones ¿Eh? ¿No decían que Se pescaban ahora? Que venían Del desove No sé qué Bla 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 Lo siento Tesorito No Uh Uh Por los pelos Casi lo pierdo A ver Qué me han dado Más geodas Uh Esta La mierda No tengo sitio Casi Vaya Desastre Bueno Puedo comer Un pescadito Uno de estos Uno de estos Y así Tengo un poquito Y más de energía Vale Ay no Son las 8 y 10 Balas Yo creo que hasta las 11 y algo Podemos estar pescando Pero Que no es de estas mierdas Eso Nos quedan cuatro Cuatro de cebo No es mucho 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 Lo dicho Lo dicho Todo Menos el salmón Que tanto hablaban Vaya timo Quiero que me devuelva el dinero No te vas a escapar, asqueroso Lo dicho Desalmó un poquito Se lo inventaron, me parece Me queda uno Y me da mierda Pues sabes dónde va a ir la mierda, ¿no? Y... Voy a tener que comprar, ¿eh? No hay media y ni un puñetero salmón Y que sepa de noche no se pesca los salmones Son de día Bah, basura todo Una ramita asquerosa Yo creo que me voy a pirar ya Tiene hasta el culo Cojones, ¿esto? Lo primero es que veo Un bicharraco así ¿Esto qué es? ¿Un pez legendario? Cojones Usa un... Algo luminiscente Para atacar Voy a probar una última vez Pero ya no creo que tenga tanta suerte Un pececito legendario Un pececito legendario Este es normalito Jolín La primera vez que veo un bicho, sí, ¿eh? Me piro Ya son casi las once Así para mañana Tengo la energía a tope Buah, esto voy a tener que guardarlo, ¿eh? Igual me da una pastaza por él Qué cookies mis botas moradas, ¿eh? Son un caramalito Estas botas Sé que a muchos os gustarán Bueno, voy a poner a vender Que tengo tiempo de sobra Esto La hoja Esto también Y esto Esto Voy a... Esto también Y esto Y me voy a guardar Este pez Para comer A esta mierda también A la mierda A la basura, ¿eh? No lo quiero para nada Vamos a Recoger esto de aquí Y esto Y esto A vender Sí, lo sé Que te está sobando ¿De dónde está? Aquí Vale, el resto voy a guardarlo Esto Esto, esto y esto Y voy a guardar este Pazacito Aquí Te lo mereces Campeón Y me voy a sogar Bueno, a dormir Nivel de pesca Crafteo Cazor de tesoros ¿Eso era para Pescar mejor? Bueno, un poquito de pasta Hemos sacado, ¿no? Casi 3.000 Está mal Bueno, segundo día Como siempre Lo voy a dejar aquí Ya sabéis Si os ha gustado Darle dedito arriba Si no, de abajo Suscribiros Hoy llueve No voy a tener que regar Menos mal Y nada Espero veros En próximos vídeos Y no nos pone música Para que me marque El bailecito Final Pero bueno Ya os lo podéis imaginar ¿No? Eso va al chuchi Ahí, ahí Bueno Pues nada Lo dicho Nos vemos Bienvenidos